Hola, ¿cómo están? Hoy día quería compartir con ustedes una agradable experiencia que he tenido con la Biblioteca Nacional. En realidad con un servicio que ellos brindan, que es el de prestar libros a la casa. Se trata de un programa que ya tiene un par de semanas, bastante efectivo, que consiste en prestar libros al domicilio, los llevan a tu casa. De acuerdo a un catálogo que está en su página web, uno puede buscar qué libros quiere. Está en la biblioteca principal en Abancay, que es la gran biblioteca de Lima, pero también tiene sedes en diversos distritos. Y de acuerdo a la cercanía, puedes pedirlo ahí, puedes solicitar estos libros. Bueno, mi papá quería leer El Quijote hace tiempo, así que hice mi pedido a la Biblioteca Nacional y vino el mensajero en una moto, puso un banco, tenía todas las normas sanitarias correctas y me trajo los dos tomos del Quijote de la Mancha para mi papá. Bueno, esto ha sido bastante rápido. Yo hice la solicitud y demoraron muy poco tiempo en contestarme y traer los libros. Esto más que nada era para las personas mayores y para las personas con alguna discapacidad, pero en realidad es para el público en general. Ellos toman todas las medidas sanitarias del caso y el préstamo es por dos semanas. A lo largo de ese tiempo, uno puede leer el libro y luego recibe la llamada de las personas de la Biblioteca Nacional con quienes se coordina para que hagan el recojo. Bueno, así que si tienen algún libro pendiente que quieran leer o tienen alguna persona que le gustaría leer un libro, pueden enseñarle el catálogo que como ya digo está en la página web de la Biblioteca Nacional y luego hacer su pedido. Esto realmente funciona. Chao.